Música Déjenos a solas un ratito a platicar Déjenos a solas, dejen ya de molestar Nunca hemos podido a gusto estar Cada vez viene otro a curiosear Déjenos a solas un ratito a platicar Si al cine yo te quería llevar Y junto a ti un ratito estar Pues tres boletos debía comprar Porque venía alguien más Déjenos a solas un ratito a platicar Déjenos a solas, dejen ya de molestar Nunca hemos podido a gusto estar Cada vez viene otro a curiosear Déjenos a solas un ratito a platicar Yo creo que nuestra luna de miel La vamos a pasar muy bien Con tu papá, tu mamá o Andrés O fue que con los tres Déjenos a solas un ratito a platicar Déjenos a solas, dejen ya de molestar Con tu papá, tu mamá o Andrés Tu mamá o Andrés